Bueno, ¿a poco vamos a enseñar este pasco para lo chulo que será? Bueno, como veis tiene sonido y esta parte va como con imanes, es que está guapo. Y aquí hay un botoncito que le quites las luces o lo entiende. ¡Oh, hola! Es que esto de caballo con imanes me parece la leche. Mira cómo brillan estos ojitos. Además por dentro es ajustable. Esto se puede quitar y te lo ajustas fuera del casco. Y este es el botoncito que decíamos antes. De las luces. Y estas partes también se mueven. Este de aquí y este de aquí también es ajustable. Es la cabeza grande. Esta ya grande. Pues esto se abre y luego ya cuando te lo pones lo cierras. Y haces clac, clac. Son chulos hasta los planos. Ve cómo usarlo. Y haces clac. momentos. Bye.